La triste forma en que se enteró el señor Barriga que iba a terminar El Chavo del Ocho Hace tan solo unos momentos, el actor mexicano Edgar Vivar, quien es conocido mundialmente por haberle dado vida al señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del Ocho, dijo algo que nadie esperaba y que ha generado bastante impacto. Esto es, la triste forma en que se enteró de que el programa que tanto amaba y por el cual había participado años y el que había sido cúspide de su carrera había llegado a su fin. Él aseguró que la forma en que se enteró fue bastante triste. Recordemos que el programa El Chavo del Ocho inició simplemente como un sketch, pero gustó tanto que terminó volviéndose en un programa. Luego formó parte de la serie Chespirito y hasta el año 1992 terminó. Sí, como programa El Chavo del Ocho duró de 1973 a 1980 y ya parte de la serie Chespirito continuó hasta 1992. Se dice que todo acabó porque el creador del programa, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, se negó a cambiar el día de transmisión de los lunes a los fines de semana. Ahora bien, ¿cómo se enteró Edgar Vibar de que El Chavo del Ocho había acabado? Bueno, por el periódico. Él ha dicho y cito, no me dijeron ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro, a mí no me avisaron. Todo esto lo reveló en el canal de YouTube Acapulco en la azotea. Tras enterarse que iba a terminar El Chavo del Ocho, Edgar Vibar habló con Roberto Gómez Bolaños. Sobre esto, Edgar reveló, Roberto me dijo algo que en mí pesó mucho. Necesitamos vacaciones. Y yo le respondí, tienes toda la razón. Ya por último, cuenta la leyenda que la razón por la cual Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, había acabado con El Chavo del Ocho era porque un día se vio en el espejo y se dio cuenta que ya era muy grande. Y sí, él interpretaba a un niño siendo adulto, pero no quería interpretar al niño siendo anciano. Quería que la gente lo recordara de una manera bonita y no en decadencia. Actualmente, el programa El Chavo del Ocho genera bastante polémica. Esto en México. Porque para algunos es un programa muy bonito, pero para otros es uno de los peores programas en la historia del país. Porque representa todo lo malo. Algo que llama mucho la atención es que en México está esta polémica. Pero a nivel mundial, la gente ama a El Chavo del Ocho. Incluso cuando a la gente del mundo le preguntan qué conoce de México, la cosa que más dicen es El Chavo del Ocho. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.